Bueno, lo que van a escuchar, amigas y amigos, es insólito, depravado, degenerado, idealmente criminal. Mr. Dean Patrick, vicegobernador de Texas, dice textualmente lo siguiente. En estos días, los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar al país norteamericano. Deben morir. Christine Legarde, expresidenta del Fondo Monetario Internacional y actualmente la gerente del Banco Central Europeo, dice Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. El señor Taro Aso, ministro de finanzas japonés, dice en estos días Pida a los ancianos que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención. Yo quiero, yo ya adjetivé esto hace un momento, no me pude controlar. Depravación, miseria humana, degeneración, fascismo, racismo, gerontocidio. Gerontocidio. Yo quisiera patentar este nuevo delito. El geronticidio o gerontocidio que debe ser recogido en todos los códigos penales del mundo. El intento de matar, de asesinar, porque es un asesinato, es premeditado, o matar a los ancianos. Geronticidio, gerontocidio. Sugiero que por lo menos en la constitución ecuatoriana, una constitución que siempre ha sido humana y humanista, todas sin excepción, incluyendo las malas, recojan esta figura delictiva con la mayor de las penas y de los castigos, el geronticidio o su intento. Hemos execrado y hemos condenado la actitud de los degenerados nazis, de los fascistas, de los comunistas, de los de Stalin, de los Chauzescu, de los Mao, que sacrificaron millones de seres humanos por una idea utópica o por una idea depravada. No es muy diferente que cualquier racismo, que cualquier discriminación. Quiero repetir porque quiero que se lograben estas tres ignominias. Dean Patrick, los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar a los Estados Unidos. Deben morir. Christine Legarde, Banco Central Europeo. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tarso Aso, ministro de Finanzas, ministro de Finanzas japonés, que pilla a los ancianos que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención. Van a disculparme. Pido disculpas y perdón de la manera más humilde. Dice, solo no me arrodillo, por lo que van a escuchar que es una palabra gruesa, castiza. Miguel de Cervantes Saavedra la utiliza tres veces en Don Quijote de la Mancha. Y yo voy con permiso de Cervantes y La Veña y ustedes a apelar a mi maravillosa lengua castellana y castiza para expresar el siguiente epílogo. Usted, señor Dean Patrick, usted, señora Christine Legarde, y usted, señor Taro Aso, son unos soberanos y miserables hijos de puta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.